Hola amigos, buenos días. Como comprenderéis, cuando uno tiene un canal de YouTube e intenta arreglar las cosas, por lo menos explicar cómo ve el mundo que le interesa, pues como comprenderéis toda acción tiene una reacción y los hay que escriben que antes incluso me molestaba y me enfadaba y todo. Ahora ya me descojono, me descojono porque es que el mundo ya no tiene arreglo, ya simplemente porque con que haya uno de esos y está lleno, ya no tiene arreglo. Eso para empezar. Pero hay gente que a pesar de las diferencias, se atiene a hablar, es, dialoga. Ah amigo, si se atiene a hablar, por ahí podemos tener alguna solución. Entonces estaría bueno, estaría muy bueno a esta gente que dialoga porque ve que está haciendo, hablo de la agricultura, de los venenos, de la salud de las personas, las presentes y más las futuras. Yo creo que no hay solución ya, pero si humanos somos, la humanidad debe levantarse, la humanidad debe recular, revolverse contra todo lo que, y sobre todo lo que domina el tema. Enfermedades macho, vaya futuro que les dejamos a la gente. Entonces vale la pena hacer este vídeo solamente por la gente que se atiene a un diálogo, ¿vale? Porque por ahí podemos hacer algo. Para empezar, diré que nací en un pueblo, que mis padres tenían tierras, que ya cuando nos sentábamos en la mesa se manejaba el argot de tempero, de atemperado, de sembrar, el idioma de las semillas que había entonces para sembrar, algunos fumigantes que asechaban, los metros cúbicos de agua. Mira, con siete años yo he estado a las cinco de la mañana haciendo cola para pedir agua. Las tierras eran de regadío y si no madrugabas mucho, y cuando iba a las cinco de la mañana ya había un odor delante de mí, porque había una limitación en las canaletas de donde corría el agua, pues había una limitación, en la temporada de regar el alfalfa a tope, los trigos que aún estaban verdes también se regaban, a lo mejor el panizo aún no se había sembrado, o sí, y estaba ya de un palmo y había que regarlo también, y había mucho consumo, y no es que no hubiera agua entonces, que había agua de sobra, sino que no tenía la capacidad, las canales por donde circulaba. Ibas con el dinero, se pagaban el acto, ibas con unas monedas, se pagaba el agua, la pedías y la pagabas, y para mañana o pasado te la echaban para regar. O sea, fíjate cómo lo he vivido, me refiero a cómo lo he vivido. La diferencia que hay entre personas como yo, luego he trabajado en el campo con mi padre, todo, desde que se gaba él a Dalla, fíjate, soy viejo, y mi padre lo viejo que sería, que se gaba la mies a Dalla, caía así, hacía gavillas que se ataba con una cuerda que venían, que se cogían, venían en rollos, unos rollos así, que con esas cuerdas también se hacían sogas, unos rollos así. Se llamaba liza, se ataban las gavillas con liza y luego las echábamos al remolque para llevarlos a la trilladora, que había una era común, que ponían una trilladora alimentada con la polea y con el cardán del tractor, un cardán lateral que llevaba, se metían allí las gavillas y allí se echaban las gavillas y las cuerdas como oro en bruto, se guardaban otra vez, aunque no se desataban, sino que se cortaban con una navaja para alimentar la trilladora. Desde ese punto que era una producción, se echaba el nitrato de Chile, ¿os acordáis? Aquellas salpilleras que venía Juan Valdés a caballo en silueta negra. Fijaos si os puedo hablar de agricultura. Traben, trabajé, aparte de con mi padre, en una finca de 3.000 hectáreas, que era la finca de la Rambla, a 10 kilómetros, a 13 kilómetros de mi pueblo, a 3 kilómetros de Grañén, que sonará. Entonces, ahí estuve trabajando 3 o 4 años en la finca de operario, primero de obrero normal, cuando me saqué el carnet de conducir, ya ibas con el tractor a labrar, a molonar, a sembrar, a lo que hiciera falta. Luego estuve, aún después, con 25 años, me fui de aventura, que ni me hacía falta, pero me fui de aventura, 2 años con Chicapar de Gallur, a cosechar por ahí, por los mundos de Dios, por Noviercas, Jaray, Olvega, Matalebreras, Ágreda, y terminábamos en Santander, allá pegando a Burgos en los campos de Lora. Aún bajábamos a Santander, en septiembre, a finales de septiembre a Segar. Quiero decir que, como tengo 70 años, ¿qué voy a hacer? He visto desde crío, desde jate que me levantaba a pedir el agua, toda una vida ligada a la agricultura. Pero llevo 51 años viviendo en la capital, pero no me he desligado de la agricultura. La diferencia que hay, y os veo a todos, agricultores, hablo con ellos, veo la marcha que lleváis, cómo os han engañado, así con todas claramente. Y pero la diferencia que hay, que intento ya decirlo ya dos o tres veces, ahora la voy a decir, entre los demás agricultores y yo, y no dudo que habrá alguno más como yo, en todo el país, no voy a ser el único. Somos difíciles, raros, pero no únicos. La diferencia es, que yo por ejemplo iba con mi padre a darle tierra a las patatas, que teníamos, también teníamos ganado, teníamos vacas, criábamos terneros, ordeñábamos, sacábamos la leche de noche a una, una vez se había amanecido, y tú ya ibas con el carretillo y las cántaras de 25 litros. O sea, que lo he vivido intensamente, conozco el tema perfectamente, y todos los cambios que se han desarrollado. Pues por eso hablo, si no, no podría hablar, no tendría datos. Los datos se defienden, las conversaciones y las ideas se defienden con datos. Pues la diferencia que me marcaba, y que dudo que sea el único, es que aprendí a tener, no sería así exactamente, pero imaginaroslo, todo el día desde que llegaba, bueno, desde que íbamos, que no teníamos ni tractor, que íbamos con la mula, hasta que compró mi padre el primer tractor, un hebro de esos, de 64 caballos, rojo, con la mula, desde que salías de casa, desde que salías, que entrabas a ordeñar, que ya estaban las golondrinas, las golondrinas criando por la cuadra, hasta que te volvías otra vez a casa, después de estar todo el día en el campo, con un ojo arriba, y con otro, abinando, echando, o quitando la hierba a la remolacha, azarica, o dándole tierra a las patatas, con un ojo arriba, porque estabas viendo pasar el águila calzada, y aún no sabía que era águila calzada, pero yo las distinguía si tenía la mancha en la garganta, o tenía muchas pintas aquí, y la de las pintas, la de la garganta, porque aún no tenía ninguna guía, y no hay nadie que me enseñara, ni el maestro, ni hostias, los maestros iban a otra cosa, iban a enseñar matemáticas, el agrojustico, y todas estas cosas, pero de naturaleza, nada, autodidacta total, ni en el diccionario de entonces, de la lengua española que nos daban allí en la escuela, que lo teníamos el diccionario, y te lo comprabas, y todo, ni puta idea, entonces, uno ya, hasta que cuando compras la primera guía, que la compré con 16 años, es cuando me empecé a enterar de los nombres propios, reales, científicos, y, entonces, el pájaro este, ha pasado uno, ahí va, uno, un zorzal, pero con, que les llamábamos tordas, entonces, con alirrojo, ahí va, y era el zorzal alirrojo, y yo no sabía que era el zorzal alirrojo, pero lo veía diferente, si era otro, y estaba solo en invierno, y no sé qué, pues uno se va enriqueciendo y formando. ¿Qué pasa? Que un, ya con 45 años, con 50 años, voy a, con mi cámara de vídeo ya, desde la ventanilla, el coche, en una zona muy común, todo esto lo cuento para que comprendáis, luego ya, en una zona que iba yo muy común, y que era ya muy conocido, ya me conocían por el coche, y, bueno, fulano por allá, en fin, les hacía películas en el pueblo, para las fiestas, y les daba una charla, antes, emitíamos la película, y me, un pueblo grande, con 19.000 hectáreas de extensión, cuidado, que no estamos hablando de cualquier cosa, y luego me daban un regalo, me hacían un regalo allí, bueno, primero en la charla ya me daban el regalo, y luego se emitía la película, todos los años, y la gente me conocía, y iba un poco allí, campeando a mis anchas, siempre con el máximo respeto, tanto a sus cultivos, de no pisarles los sembrados, ni meterme en ningún sitio que no pudiera, para joder algo con el coche, ellos lo sabían, que mi cuidado era máximo, y me respetaban, y lo respetaban, igual lo mismo, que yo los respetaba a ellos. Y un día, estaba con el coche, veo un señor, uno del pueblo, labrando un campo, y veo los cernícalos primillas encima, pues porque entonces había muchos ratones, había mucho gusano de ese gordo que se criaba en el subsuelo, había mucho material, y acudían las lavanderas, los estorninos, las chobas piquirrojas, todos los primillas encima, a ver si vía para tirasen, quiero decir que aquello, para mí era un paraíso, desde el coche, desde la ventanilla, cómodamente, cuando venía el tractor, venían todos los pájaros detrás de él, las cojujadas, las protovías, todo el pájaro detrás de él, pues a todo que se haría, y limpiándolo y comiéndoselo, eso ya ha desaparecido, porque con todo lo que habéis echado, ya la habéis matado, y eso ya no existe, para siempre, entonces, oye, me para el hombre con el tractor, viene al coche, hola hola, muy buena relación con la gente de ese pueblo, desde hace muchos años, estuve yendo más de 30 años allí a ese pueblo, estaba cercano a Zaragoza, y tenía todo lo que yo necesitaba para hacer vídeos, entonces, llega el hombre y me dice, oye, te quiero subir al tractor, allá al fondo, hay nueve perdices tumbadas, no jodas, sí, sí, y paso por algo con el tractor, y ni se mosquean, porque los animales del campo, pues a los tractores, como es algo del paisaje, digamos, como es algo del paisaje, pues se dejan, se dejan acercar, y ven que no es ningún peligro, está labrando, ellos no hoy saben que están labrando, pero sí saben que es algo, que mientras no pare y se baje el gachó, entonces sí que salen pitando, pues es algo que viene, va labrando, y nada les molesta, y digo, sí, nueve perdices, sí, tata tía, vente con la cámara, que las grabarás, hay todas tumbadas, y por el camino, a mitad camino, hay un pájaro amarillo, que yo no he visto nunca, jodo, vamos, venga, me subo al tractor, esto lo explico, para que sepáis, cómo sois, salvo las raras excepciones, que hay, como yo, que no digo que sea único, ni que sea el mejor, ojo, digo, pero si hay raras excepciones, aunque sea de campo, agrícola, hay raras excepciones, como yo, aunque, no sea el único, no sé que sea mejor, es que soy raro, cosa que vosotros sois, pues como sois, con que me subo al tractor, mira, vamos a llegar a donde está el pájaro amarillo, mira, ahí están, y había una pareja, de la bandera cascadeña, vamos a ver, la bandera cascadeña, era un pájaro, mega super común, sabéis lo que es una bandera, no, una engaña pastores, una guza nieves, la común, que es azul, negra, blanca, grisácea, pues esta es amarilla, preciosa, un amarillo limón, que flipáis a pedales, la, la bandera cascadeña, además de ser mega común, sobre todo, va, acompaña muchísimo, 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 y más todavía, la bandera bollera, que puede que fuera incluso bollera, que también es muy parecida, aunque el amarillo es un poco más apagado, a los pastores con las ovejas, van acompañados de la lavandera blanca, la lavandera, la motacilla alba, pero también acompaña barbaridad, ¿cuántas veces este hombre agricultor, como cualquiera de vosotros, se habrá acercado el pastor con las ovejas en vuestra vida? Ahora no, porque casi no hay ovejas de extensivo, pero en mi generación, incluso a vosotros cuando le he hecho a vales, si os habrán pasado los pastores por ala, y habréis pasado, a parado, a hablar con él, cientos de veces, y nunca de verdad os dais cuenta, de los pájaros que iban rulando alrededor de las ovejas, que a las ovejas al andar, van echando insectos, echaban insectos, que ya no quedan tampoco ni saltamontes, echaban insectos muy fáciles de ver, en lugar de estar buscándolos, los ven volarrón, iban y los capturaban, así, de la bandera cascadeña, y de bollera, así, 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 y tú, de campo, con tierras, con tu flamante tractor, subido labrando, me dices que no la has visto nunca, la has visto miles de veces, pero todo lo que no sea, tus cultivos que los engordas, el amo engorda a su ganado, que sea tu cultivo que babeas cuando lo ves, y haces bien, babearlo, que estés enamorado de tu cultivo, todo lo demás se lo come, todo lo que no sea tu cultivo, es una competencia contra él, ese es un problema, que, porque voy a contestar aquí a una persona, que me, no voy a decir quién es, voy a guardar la, la, el secreto de, eh, y, pero voy a contestarle a todas estas cosas, porque, no tiene arreglo, porque aunque este hombre quiera dialogar, no hay solución, puedes dialogar lo que quieras, pero es imposible arreglarlo el tema, si el que pretende de hacer dialogar, cae en semejantes errores y trampas, tú imagínate, el que es reacio, y va a su puta bola, y le da igual todo, tú imagínate, imposible, no hay arreglo, si no es un político, dástrico y duro, ojo, eh, ¿cómo me puedes decir que no conocemos, que no conoces ese bicho? Tú que vives en el campo, macho, que sales todos los días a labrar, que entonces había bichos, y no sabes, todos, y cada uno de los bichos que va detrás de ti, en el tras, mira, vienen los pajaricos, y los ves todos iguales, pues cada uno tendrá sus características, tú piensa que todos esos bichitos, que van detrás de ti labrando, si están comiendo las futuras plagas, que pueden afectar a tu cosecha, y que si esos mismos, si te quedas con ellos, si esos mismos, los ves, en el futuro, por tus cosechas, te está librando de plagas, porque grano no comen, si no, si hay, ahora estás labrando, trigo no tienes, pues tú piensa que cuando tengas el trigo, o el producto que sea, piensa que no se te lo va a comer, te está librando de unas plagas, como las que tenías en el suelo, que te podrían afectar a tus cultivos, no hay o qué, cuando digo, a ver, a ver si hay suficiente, no hay suficiente, porque no queréis obtener datos, las visititas, y las compañías del bar, esa cerveza que va aumentando la potencia, de quejas, y de lloros, lloriqueos, y todo eso, y cada vez tu tractor, cada vez que los metes en una cerveza, cerveza en el bar, con el colega, tu tractor tiene más huevos, y tira mucho más, eso es lo que, y no hay más, oye, que también he ido a tomar cervezas, con la gente de mi pueblo al bar, y ya podía sacar la conversación, que quisieses, que al final, todo iba a parar a lo mismo, y no hay más, estáis encerrados en un bucle, entonces, si seguimos con el tractor andando, y vamos para adelante, labrando, yo con cámara en mano, a ver las perdices, que estaban tumbadas al fondo, fíjate hasta dónde podemos llegar, llegamos allí, y efectivamente, veo nueve, nueve bichos, tamaño perdiz, tumbados así, espatarradas, con toda, con toda la tripa al sol, y nada más verlas, digo, eso no son perdices, ¿cómo que no son perdices? No son perdices, son ganga ortegas, bueno, que entonces, aún no se llamaba ganga ortegas, se llamaba ortega, a secas, y digo, eso son ortegas, ¿cómo ortegas? ¿qué es eso? ¿qué es eso de ortegas? Cuando en el desierto de los Monegros, en el desierto del Planerón, de Belchite, en todos los desiertos, hay gangas y ortegas, ahora cada vez hay menos, y al final desaparecerán también, pero había pa' morir, o sea, pa' jartarse de verlas, que en tiempos hasta las cazaban y todo, para los cazadores, pa' comérselas, era a vez cinegética, ¿cómo que son ortegas? ¡Perdices son! No hice más que abrir, mientras íbamos labrando, con el tractor ni se canteaban, pero no hice más que abrir la puerta, el cristal lo llevaba, no tan limpio como quisiera, para aulas grabé, pero muy mala calidad, porque el cristal estaba muy empañado, con algo de barro, algo de tierra, polvo, normal, estaba labrando, entonces abrí, no hice más que abrir un poco la puerta, para que se aclarara la imagen, y poder grabar a pulso, las gangas ortegas tumbadas, ahí así, y se levantan, corren un poquito, y salen volando, que se van a estar, todas juntas, y dice, anda, pues es verdad, no eran perdices, vamos a ver, ese hombre sería más o menos de mi edad, estás todo el día en el campo, eres de pueblo como yo, estás todo el día trabajando en el campo, y aún no has visto nunca las horas, pero que ese bicho, ese se me decía, pero que si no lo he visto en mi vida, lo has visto hoy porque vas conmigo, y porque te he dicho yo, si no, se levantan, se van, cuando te hubieras pasado, para no pasar el tractor por encima de ellas, y ni te enteras que no eran perdices, macho, ese ya es un problema, he contado esto, porque eso ya es un problema, primero vuestro, de no culturizarlos, con no culturizados, de lo que os tenéis alrededor, luego, al que se culturiza, al que se interesa por ello, porque en eso os va la vida, y en eso os va la producción sana, y en eso os va la producción de los cultivos, en no dejaros engañar, cuanto más cultura tengáis, quiero decir que de ahí, si no estáis culturizados, o pueden hacer con vosotros, lo que les da la gana, tenéis un problema gordo y grave, y ahora vamos, ya a los famosos herbicidas, este hombre me dice, que él, en los olivos, solo echa herbicidas, solo echa glifosato, en la línea de goteo, en los árboles, cuando serás el único tú, porque todos los demás, cuando salgan estos días, que sacaban, que robaban olivas, robaban aceitunas, no sé qué, con furgonetas, y ese prono, a la Guardia Civil, subía un dron, y desde arriba, a 120 metros, lo controlaba Marzona, a ver si había por ahí gente, trabajando de estrangis, con furgonetas y tal, robando, no digo tú, pero el otro 99,999999, tienen los olivares, plantados, en un desierto, eso es como si, cogieras un corro del desierto, y de repente, pusieras ya, olivos gordos, y lo demás, muerto, erial total, desértico, absolutamente, y ese es un problema grave, que tenéis, nos remitiremos, esos ya, son impresentables, hace falta un carnet, de agricultor, y el que haga esas pautas, no puede cultivar, eso, luego llegaremos ahí, y el porqué, tú, que dices, que por lo menos dialogas, dices, que solo echas, en la línea de esto, yo te contesto, que si hablamos de herbicidas, si hablamos de glifosato, si hablamos de venenos, de este tipo, contra el suelo, aunque solo sea, en la línea del agua, del gota, de venenos, cero, la solución es, cero, cero absoluto, no sé si lo entiendes, cero del todo, sin más, ¿por qué? Porque, eso, si es verdad, que si lo echas, en la línea de esto, minimiza bastante, pero no es, está minimizado del todo, erradicado del todo, la gente que echa herbicidas, el suponer echar herbicidas, en cualquier cultivo, sobre todo, y mayormente, en los olivos, los almendros, las viñas, es que, para empezar, toda la macrofauna, del subsuelo, luego os dejaré, unos enlaces aquí, en la descripción del vídeo, para el que, por lo menos, queréis cambiar, o queréis dialogar, por lo menos, los veáis, cosa que tampoco, la mayoría, se ha molestado, el que mejor lo hace, soy yo, no, que lo hacéis así, porque se han engañado, porque se han, os están chorando, y jodiendo a los demás, vamos a ver, en primer lugar, teníais unos, teníais, hablo, unos aliados, que vivían en el subsuelo, unos aliados, que era la macrofauna, para que lo entendáis mejor, la microfauna, vuestros padres, incluso si hay algún abuelete, que me está viendo a mí ahora, sabrá y recordará, que cualquier campo de cultivo, de regadío, o de secano, que iban con la azada, picaban, y multitud de bichos, se movían, por debajo, bajo tierra, que vivían en su suelo, entonces, llegaban, y, eso, lo habéis matado, directamente, ya no existe, entre ellas, las lombrices de tierra, que como las abejas, en los insectos, parece ser, que las animales, del subsuelo, la única que tiene derecho, a vivir, es la lombriz de tierra, pues no, todas cumplían una función, y todos eran, beneficiosos, alguno era un poco cabrito, como el, el rey de otopo, que es el escorpión cebollero, pero bueno, todos los demás eran, y el cebollero, hasta tiene sus cosas buenas, pero tampoco nos vamos a adentrar en eso, sino, que, esa macrofauna, que eran, miles, y miles, y miles, y miles, y si hablas en profundidad, podríamos llegar a millones, porque en ellas entran también, los protozoos, las amebas, que también hay protozoos buenos, las amebas, los hongos, los animales microscópicos, ya, si te vas al microscópico, eso ya era incontable, millones y millones, en metro cuadrado, o en metro cúbico, de tierra, o sea, si ha molestado alguien de vosotros, que no sea, rarito como yo, en saber qué tipo de bichos habitaban en su suelo, y que os los habéis cargado, ahí, por ahí os entran, el 99% de todas las plagas que sufren luego los cultivos, porque esos microorganismos frenaban, hacían depredadores de cualquier plaga que fuese por tierra a subirse a los árboles, que también los hay, no todos llegan volando, no con el viento, y ellos, captura y para dentro, y encima, todos esos bichos, cagaban y meaban todos los días, los 365 días del año, a ver, os llamo tarugos, porque, y, debo hacerlo, hasta ahora, estoy demostrando, pues que, alguno, rarito, si sabrá de qué va esto, pero la mayoría, vamos a ver, cuando las tierras se dejan en barbecho, se dejaban en, ahora también se pueden dejar en barbecho, y de hecho, las dejan, dejan tierras de barbecho, muertas, cuando las tierras se dejaban en barbechar, era, porque como no se echaba antes tanta sustancia química, ahora, en demasía, pasándose de la raya, para que, para que el cultivo tire, tire, nada, más vale en pasarse que no quedarse corto, entre las fumigaciones de los herbicidas, fumigaciones preventivas para no sé qué, para la rolluela, no sé qué tipo de hongo, o de, va a salir, que igual no sale, que tanto preventivo, venga a echar fumigantes, venga a echar herbicidas, venga tal y cual, pues todo eso ha hecho, que la macrofauna, la mateis, cuando existía la macrofauna, y no se echaba tanto abono químico, tanto sustrato, tanto, claro, tanto alimento a la tierra, para que tiren las plantas, existía la macrofauna, y como cagan y mean todos los días, durante los 365 días del año, cada dos o tres años, se dejaban esos campos baldíos, eriales, digámonos, en barbecho, barbechar, para que esa macrofauna, que cagaba y meaba todos los días, enriquecía con sus, primero, con los cadáveres, los desechos de que unos depredan a otros, y siempre quedan partículas, luego los que se mueren, que algunos duran solo días, o un mes, o unos días, entonces, ese cae y se muere, y engrosa, de calcio, de proteínas, proteínas de minerales, el suelo, pero como había tantos miles, y millones, de bichos de esos en el subsuelo, y la habíais adquirido, de vuestros antepasados, de vuestros mayores, y gratis, existía la propia vida del planeta, es como se le montaba el planeta, fíjate en la amazona, sin echar nada, como tío, en la amazona, no hay que echarle nada, porque ellos hacen su propio, si hace falta algo, algo para que, en el planeta, para que funcione mejor, lo inventa, hay un bicho que evoluciona en ese estadio, y aquí lo tira, mira la amazona, es como tiran todas las junglas asiáticas, el Congo, entonces, ¿qué pasa? que, ahí estaban los bichos, haciendo sustrato, durante un año de barbecho, la tierra con tanta cagada, tanta meada, las tierras, las lombrices de tierra, comen tierra por un lado, y cagan nutrientes por el otro, tal ese proceso, enriquecía la tierra, y al año siguiente cosechón, bien, pues fíjate, ¿cómo no os voy a llamar tarugos? si ahora, que habéis matado, todos los bichos del micro, microorganismos del subsuelo, que son los que tenían que enriquecer la tierra, barbechando, dejaos, los habéis matado, para que barbechéis, dejáis la tierra, a barbechar, todavía, lo he dejado barbecho este año, para que descanse, pero, para que descanse, ¿el qué? ¿es que les ponéis alguna cama, para que se eche ahí y descanse, o qué? ¿le ponéis alguna cama? entonces, yo no sé que está descansando, porque además, para dejarla descansar, como decís vosotros, paséis primero los herbicidas, para que no salga ni una gota de hierba, no se os coma, los sustratos que hay, y entre, tanto echar herbicidas, y encima, ya, para que no salga ni una hierba, ni media, ¿qué habéis conseguido? si algún bicho de microfauna, se había podido recuperar, que era la que os iba a barbechar el terreno, a rellenar otra vez de sustratos, con sus defecaciones, sus meadas, sus capturas, lo que caga al comerse un bicho con otro, tal, todo el año, si suena el sistema, ¿qué me lo queréis barbechar? digo yo, si os lo habéis cargado, el sistema de barbecho, y no os dais cuenta de eso, no os dais cuenta de eso, como el señor que llamaba a las gangas perdices, ¡ay! un hombre de toda la vida, con el tractor y toda la vida del campo, ¡ay! Dios mío, entonces, si televisión española, y las cadenas satélites, en lugar de sacar tanto cocodrilo, y tanto elefante, y tanto león, si hubiese dedicado a coger, a formar, o a coger asesores, formados, para estudiar todo esto, y os lo echara, y daos incluso clases gratuitas, sin que paguéis, en el campo, en los pueblos, donde acudir, debiera ser voluntario, obligatorio, por si quieres tener un carnet de agricultor, todo esto lo teníais que saber al dedillo, no hace falta que viera uno como yo os lo cuente, y además ahora, después de escucharme, espero, espero que comprendéis que es verdad, si ya no comprendéis ni que es verdad lo que estoy contando, y cierto, y no había caído en ello, que eso nos puede pasar a todos, cuidado, que yo también he hecho trabajos por ahí, que no he caído, de hostia, es verdad, o sea, que ahí el más listo no soy yo, sino que hay que caer, y si no caes, que alguien te abra los ojos, y te explique de qué va esto, bien, luego, el echar el veneno, el veneno es en los campos, no supone solamente, os voy a contar ya para rematar esto, porque es interesante, no me importa, si el vídeo se hace muy largo, pues ya lo haremos en dos veces, todo esto para ver, si sirve para algo bien, y si no sirve, por lo menos yo me quedo con la conciencia tranquila, de haberos avisado, mira, vamos a, a ver, espero que se oiga bien, vamos a suponer, esto es, esto es el suelo, ¿vale? el suelo, por aquí están, todos los bichitos, todos los bichitos que había en el macro, macro fauna, del suelo, se llevan echando, 30 años herbicidas y venenos, de todo tipo, a Tutiplén, obligatoriamente, porque lo mandan desde Bruselas, es que esto es un mandamiento de Bruselas, que es muy largo lo que tenemos que hablar, igual lo hacemos en dos vídeos, llegaron a vuestros padres, a la primera generación, ojo, otra cosa, lo primero que quería deciros es, que a lo que le llaman agricultura tradicional, que es a la que estáis haciendo, tradicionalmente, una tradición, ¿cuántos años tiene? yo creo que tiene que tener cientos de años, ¿no? si no son miles, de años, lo que estáis haciendo, hace simplemente, 25 o 30 años que se hace, no se hace desde hace más, masivamente, quiere decir, hay gente que ha hecho herbicidas, en los años 80, pero no se generalizaron de verdad, hasta que nos llegó este siglo, llegó a todos los sitios, y llegaron a todos los rincones, la que llaman ahora tradicional, es moderna, la que intentan decir ecologista, permacultura, agricultura limpia, esa es la de toda la vida, la verdaderamente tradicional, el modernismo que habéis adquirido con los venenos, que nos llevará al caos, a la enfermedad, al horror, al sufrimiento, al dolor, esa es nueva, y jamás debió hacerse, y rectificar es de sabios, recular en este asunto, es de sabios, cuando la tierra estaba así, el suelo, los microorganismos, que hemos quedado, y es cierto, que cagan y mean todos los días, y están aportando sustrato, permanentemente, no comien, hay alguno como el arraclán cebollero, que jode las raíces, pero cuantos hay, todo el mundo, todo el mundo entero, está lleno de arraclán cebollero, donde estéis a plaga, la combatís, y vale, ya está, y es como plaga, porque hay alguno, alguno por ahí, no pasa nada, entonces, cuando, aquí vamos a poner, la altura, del 100%, la altura del 100%, de lo que eran capaces, vuestros padres, de producir, los tribos, esta es la producción del 100%, de lo que vuestros padres, a los que primero engañaron, los políticos, y los fabricantes de venenos, hacia una producción, yo que sé, tenéis los de las nuevas generaciones, tenéis que preguntarle, a vuestros abuelos, a vuestros padres, que producción sacaban ellos, por hectárea, por anega, por yuvada, o como os lo montéis, ahí, por hectárea, vamos a suponer, que estáis sacando por hectárea, en regadío, vamos a suponer, que sacaban, 8000, kilos, que es 8 toneladas, por, 8 toneladas métricas, por hectárea, cada 10, chico, hectárea, vale, 8 toneladas métricas, era la media que se sacaba, antes de llegar, tanta mierda, en mi pueblo, había campos, mi padre tenía, dos campos, en dos niveles, saso y tierra fuerte, de Val, que en la tierra, en el saso de arriba, y en los, en los sasos de Negredo, de Peña, y tal, sacaban hasta 10 toneladas métricas, 10 toneladas métricas, por hectárea, estamos hablando de regadío, que es lo que se, aquí, cuando llegaron los herbicidas, daos cuenta, que el primer año, el segundo año, el tercer año, que se echaron herbicidas, la macrofauna, no se murió de golpe, echaron el primer año herbicidas, todavía estaba la macrofauna, como aquel que dice, intacta, más luego, al matar la competencia, de los cultivos, que fueron a las hierbas, se mataron las hierbas, y, como estaba, en su suelo, todavía, con la macrofauna, y se echaron los, esto lo he vivido yo, no me lo estoy inventando, y no hice un niño, tengo yo cara de progre, de capital, que algunos me dicen, hombre, los progres de capital, eso significa, que tu partido político, al que tú has votado, y el que crees, que te va a solucionar todo, con tu ayuda, lo vas a, algunos han llegado todavía pobres, sabes, sin una, y los vas a llenar, pero bien los bolsillos, yo no soy progre, ni me considero progre, ni he querido ser progre, nunca, y mira lo que estoy diciendo, mira a ver ese, ese que tú te has abrazado a él, como si fuera la solución ante la vida, mira a ver si, si te explica esto, porque ni, no tiene ni hostias, de, 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 de idea, no tiene ni puta idea, eh, y, y tú quieres soluciones, yo os voy a dar soluciones, pero primero tengo que explicar, sobre datos reales, lo que ha pasado, ocho, tengo las métricas en regadío, es que ese cano, varía mucho, depende de la, hay secanos, por ejemplo, que son ondulados, y en la parte de arriba del secano, está pobrecita la cosa, que ya que está la máquina metida ahí, pues también lo repasa, les da un, 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 un repaso, pero baja, vas al valle, que se acumula, está mucho más húmedo, y ahí es donde la torba de la máquina, empezamos a tragar, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues vamos a suponer, que en secano fueran, cinco toneladas, y, 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 cinco toneladas métricas, por hectárea, y, cinco toneladas métricas por hectárea, y, con mucho, cuatro, ¿entiendes? en la mitad que, que un regadío medio, ¿eh? Bueno, en los años, normales, si encima, y sequía, ni hostias, ya, no hace falta, no vale la pena ni meter la máquina, pero bueno, vamos a ver, si ellos tenían esta producción, antes de llegar los sulfatos, estos tanto fumigante preventivo, y tanto herbicida, porque existían todavía, la, la macrofauna del subsuelo, que estaba aportando materia orgánica, a Tutiplen, más luego, echar los sabonos, los químicos, y más luego, eliminas con los herbicidas, las hierbas, las malas, mal llamadas malas hierbas, que en realidad, habría que llamarla, la Santa Madre Hierba, y de repente, se encontraron, que, de un año para otro, vuestros antepasados, a los que fueron engañados, y por consiguiente, vosotros no os habéis informado, y os creéis que es, la agricultura tradicional de siempre, no, es nueva, se encontraron con esto, de un año para otro, dicen, hostia, fíjate, qué diferencia, qué techo, qué subidón de cosecha, gracias a los herbicidas, muy bien, hostia, qué hermanos habéis puesto en la mano, y encima llega la siembra directa, que no tengo ni que labrar, me cago, mira, le meto, le meto los herbicidas, le meto un cultivador, y dejo la tierra preparada, para el siguiente cementero, meto la sembradora, sin labrar ni nada, y a correr, me cago, oye, oye, de puta madre, no, si esto se hubiese podido sostener en el tiempo, ¿por qué? Porque también he estado por esto, pero lo que nadie os ha contado, ni ese partido político que abrazáis, y que llama Progres a quién, el que tenga huevos, que me vuelva a llamar Progres a mí, así de claro, no te jode, los Progres no están tampoco informados, son como vosotros, no tienen datos, yo sí tengo datos, ¿qué pasó? Que por echar los herbicidas y todo esto, la macrofauna ha desaparecido, luego ha dejado de dar, ha dejado de aportar nutrientes, y además benignos, buenos, saludables, naturales, y ahora, a pesar de que, cuando estaban estas semillas, que era el pane 2, el disco, el trigo duro, de cada uno de su zona, aquí ha estado el trigo duro de Aragón, el pane, el pane 2, o sea, que le dan granos de trigo rechonchos, así gordos, llenos, infrados de harina, que te los echabas un puñal a la boca, y lo llevabas de chicle, que se compactaba toda mañana, impresionante, ese, cuando eso, cuando llegó él, las semillas no eran transgénicas, eran semillas, sin patentar, y eran semillas autóctonas, mejoradas en selectividad, en selección, porque, cada año, se seleccionaban las semillas, pues para quitar los granos que no pesaban, los que iban a nacer mal, los que iban a dar poca producción, porque tenían poco peso, y entonces se iba a la seleccionadora, y cada año se seleccionaba de tu propia cosecha, porque el gran autóctono no pasa como el transgénico, el autóctono se puede sembrar y resembrar, 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 y encima guardaban las mejores semillas, en una máquina, que parecía un aventador, una ablentadora, pero que era una seleccionadora, que se encargaba de sacarme el grano malo, y solamente dejaba el peso, de los verdaderamente llenos, intactos, ninguna punta cascada, para que el grillón saliera, impresionante, y se mejoraba la especie, y era, pero llegó los herbicidas, y encima mejoró todo esto, porque para que las semillas, si hubiese echado herbicidas aquí a estas semillas, se hubiera muerto la cosecha también, porque el glifosato mata todo lo que sea plantas, entonces, ¿qué pasa? que para poder aguantar y soportar el glifosato, llegaron las semillas patentadas de Monsanto, todas transgénicas, que les quitan un gen y le meten otro, que fuese resistente a los herbicidas, entonces también mejoraron, pues que salen de una misma semilla, salen más grillones, de una misma, echan los granos, pero el grano es mucho peor, por ejemplo, un grano de pané, un grano de trigo de pané sería así, estamos hablando de un grano de pané, de bueno, ¿vale? pero un grano de lo transgénico ahora es así, que podéis comprobarlo, los que tenéis campos, así, transgénico, que hablaremos un día de la transgénica, transgénico, malísimo, pero claro, cuando llegaron y se cargaron aquí, cuando se cargaron aquí la macrofauna, aquí empezaron a echar herbicidas con granos transgénicos, para que soportara el herbicida, siguieron sembrando lo transgénico, porque si echan este, se muere, se muere con los venenos del herbicida, y ahora, si aquí esto marcaba el 100%, si esto marcaba el 100%, esta línea, ahora, están así, con transgénicos y todo, se han quedado por debajo de lo que, de lo que, ¿por qué? porque no tienen los sustratos estos, y venga a abusar de echar más fosfatos, nitratos, de toda serie de ureas, de toda serie de, 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 cobre, para que los insetos, los hongos no prosperen, es que esto es tan largo, yo de todas maneras, dejaré abajo en los vídeos estos unos enlaces, para que lo, para que lo veáis, ¿vale? Entonces, ahora la producción se ha quedado, como, como poco, en, en un 80%, y ya, y ojo, en un 80% de la, de, de, de lo que, del 100% que antes producían nuestros mayores, y eso no os lo cuentan, tú, preguntarle a vuestros viejos cuánto producían, ojo, no estamos hablando de que tiene que llover normal, porque si estamos en sequía, si estamos en sequía, esta producción todavía es más baja, pero esto ya, ni lo soñéis, cuando estaba esto, estaban todavía la macrofauna, las partículas, cuando barbechabas, barbechabas de verdad, y esto cagando 365 días, por, por un volumen cúbico de un metro, no sabéis la de, la de materia orgánica, que eran capaces de producir, los millones de bichos de estos, de bajo tierra, entonces quiero decir, que lo primero que tenéis que informaros, es de eso, la juventud que quiera, que quiera cambiar, y que debe cambiar, vuestros, vuestros, padres, eh, por la parte que me toca, y la parte que yo soy de pueblo, y he convivido con ellos, y he vivido con ellos, tengo todavía buena amistad con los de mi pueblo, hablamos, vamos al bar, y esto, puedo constatar, que la gente del pueblo, es una gente, pues, buenísima, en el asunto, gente buenísima, en el asunto de, espontánea, son un poco guasones, si les da la gana, y, y, terminan por, por comprender muchas cosas, y que no hacen, lo hacen todo, a buena fe, no, no considera, como ellos no van al engaño, no, por lo menos en mi pueblo, eh, no van al engaño, no van al engaño, pueden engañar sin darse cuenta, pero no van al engaño, a, 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 a joder al prójimo, pues, pues no piensan que un hombre cuando llega, con, con, con su, su corbata, su traje, su camisa blanca, le ponen una mesa allí, y saca un ordenador, o, o, o va simplemente con una, una carpeta, que extiende unos papeles, y se pone a hablar, a, van a venderles, va a embaucarles, a engañarlos, a mentirles, a robarles, si, él es un enviado, un lobby, de ciertas empresas, que van a joderlos, así de claro, y ellos no lo ven así, piensan que encima, es un apaño, ay, por fin, por fin, viviremos mejor, nada, han sido engañados, por, por su buena fe, y que la gente está, perros, si saben que son gente de buena fe, los engañaron vilmente, consecuencia, con esto acabaremos ya este vídeo, porque haremos muchos más, porque haremos muchos más, a partir de aquí, consecuencia, han envenenado las tierras, han matado el 100% de la macrofauna, tanta ayuda a leerla, el 100%, no existe ya, en ningún campo de cultivo, que se esté cultivando, año tras año, el agua, debajo de aquí, a cierta profundidad, en unos sitios más que en otros, hay unas, hay unas, hay unas capas freáticas, que es, por donde, por donde circula, el agua del subsuelo, que muchos de vosotros, pues, hace pozos, pone pozos, hace pozos, para sacar el agua, para regar, los almendros, los olivos, las viñas, pues, con pozos, que salen, pues, esta es el agua freática, se lleva ya tantos años, con 30 años, echando ya, masivamente, los herbicidas, y los purines de cerdo, que también es muy extenso, hablar de todo esto, que ya han filtrado, a las capas, de aguas freáticas, con lo cual, el 100% del agua del país, absolutamente el 100%, está envenenada, sin remisión, el 100% del agua del país, está envenenada, y encima, pues, cuando llegan, a los pantanos, esto, si caen trombas de agua, lavan, un mes decía, yo decía yo, a una mujer en mi pueblo, oye, pero mira, que se está echando herbicidas, al lado de la carretera, la carretera no es de él, pero tenía el huerto al lado, dice, va, mejor que lo tenga limpio, dice, limpio tú, de venenos, había hecho venenos, lo tenga limpio, y digo, y herbicida ese, va, eso cuando llueve, ya se lava, se lava, y donde va a parar, aparte de esta que se ha fundido aquí, que termina en los pantanos, termina en los ríos, termina en los manantiales, la que cae, cuando cae en tromba, como no hay cubierta vegetal, porque la cubierta vegetal, hace, hace que por muy en tromba que caiga el agua, el agua filtra, se filtra, porque la hierba no le deja correr, se filtra, y mantiene la humedad, la hierba mantiene la humedad, porque me decía, aquí, ya me dirás, si, y de cómo, me dice aquí, y de cómo vamos a alimentarnos de cubierta vegetal, ¿cómo vamos a alimentarnos de cubierta vegetal? dice tú, hay una que, y cómo vamos a alimentarnos de cubierta vegetal, te parece poco con la retención del agua que se hunde, y la retención del agua que la insolación no pega en el suelo, no pega en la insolación, y se mantiene la humedad debajo de la hierba, tú arranca hierba y verás como está húmedo, la quitas, le metes la insolación, no queda una gota de agua, se evapora toda la del subsuelo, tampoco te han enseñado eso, es que hay que dar clases a las nuevas generaciones, eso los abuelos lo sabían, pero es que vamos a peor, las generaciones nuevas vamos a peor, vosotros sí que sois progres, judo los progres del campo, ni puta idea, es como los progres a los que te referías de la ciudad, ni puta idea. Entonces, el agua que va a los, cuando llueve de golpe, aparte de que no es retenida el agua, se lleva a tierra fértil, hace grandes avenidas que pasa por pueblos que han hecho por ahí medio casas, medio los barrancos, se lleva toda la tierra fértil, la deja descarnada, que sabéis que la tierra fértil tiene una profundidad fascina más, no penséis que todo lo de abajo es tierra fértil, se llama tierra fértil, precisamente, ahora donde convivían los amacrofauna, de ahí para abajo que la amacrofauna, ya no vive, ya no es tierra fértil, ojo, aunque sea tierra, no nos equivoquemos, entonces, aparte de que se lleva, descarna la tierra fértil, se lleva también todos los herbicidas que hay, en ese trozo de tierra fértil, hay todo eso que arrastra y que el agua se convierte en marrón, y la depositan los pantanos, los pantanos si estuvieran a rebosar, con los años, cada vez están más llenos, más porcentaje, por metro cúbico, de volumen, de venenos, pero ahora que está disminuyendo la capacidad, bien con la que consumen, pero también por toda la con semejante calor, lo que se evapora, los venenos están cada vez más concentrados, en menos agua, y mismos venenos, menos agua, más concentración por metro cúbico, vosotros imaginad, aguas abajo, la gente que está consumiendo esa agua, la gente en los pueblos, mediante estas, que es la capa freática de agua, se han venenado de tal manera, que donde antes bebíamos en los charcos, llovía y tú al otro día, te levantabas por la venena, había llovido esa noche, y bebías agua en los caminos tú, y habían bebido la liebre, los conejos, los zorros, las paniquesas, habían pasado bichos por encima, habían bebido las ratas, y tú bebías y no pasaba nada, y ahora, en los pueblos, tienen agua, en muchísimos pueblos, tienen agua todavía, y les tienen que llevar agua con la cuba, porque el agua del pueblo no se puede beber, porque este agricultor medio, que dices tú, que hay que distinguir también, eso es tan largo esto para hablar, no puedo desviarme ahora de este camino, tienen que llevarles agua con cubas, a llenarles el depósito, o directamente a llenar de la cuba los garrafones, porque no son, no, el agua de su pueblo, que era tan sana, o el agua como de mi pueblo, ninguna, ya no se puede beber, porque está envenenada, y para siempre, porque mientras caiga una gota de agua, y se filtré, todos los herbicidas que habéis puesto, en esto que tenía, que están llenos de macrofauna, que porque pasar el agua no pasaba nada, era natural, ahora está lleno de herbicidas, y cuando se filtra, toda el agua que cae de la lluvia, va a parar aquí, y ¿quién limpia todo este, todo esto que ahora lo habéis llenado de herbicidas? ¿Quién lo limpia? ¿Quién lo limpia? Igual necesitas 4 o 5 millones de años, lloviendo bien cada año, venga a ver, 4 o 5 millones de años, para que este trozo, quede totalmente limpio otra vez, y vuelvan a correr aguas limpias, el envenenamiento que habéis hecho, es para siempre, así que una sola gota que se eche, aunque sea en la línea de, de goteo, ella es perjudicial, para ti, bueno, si te da igual, pero y tus hijos, tus nietos, los descendientes, ¿sabéis? Los que sois de grado medio, agricultores pequeños o medianos, como dices tú, que ahora hablaremos, otro día hablaremos de, quiénes son los ricos, los terratenientes, los medianos y los pequeños agricultores, que es que mucha gente, en cuanto, en cuanto tira una piedra, ya no llega a la punta de, a la otra punta de su tierra, ya se crea agricultor medio, y de eso nada, no nada, ya hablaremos, los que os creéis que, o sea, que por muy pocos, muy pocos, los medios, los agricultores medios, eso ahora le he pillado, si me había ido, ¿cuántos de vosotros, los que os creéis agricultores medios, cuántos de vosotros, os habéis hecho ricos de verdad? Alguien en los comentarios, por favor, que me lo diga, ricos, estamos hablando, en billetes, contar billetes, o que mires en la cuenta, y hay cifra, cifra, que pasa, de cinco, o de seis ceros, si no, si no pasas a seis ceros, de rico nada, que cualquier progre que decís aquí de la ciudad, se compra un piso de 300, 400 mil euros, y se queda tan tranquilo, y el piso cada día, el piso que se ha comprado, cada día tiene más valor, el valor va, increscendo, y vosotros os gastáis un tractor, de 250 mil euros, porque sois un agricultor medio, y en cinco años tenéis que cambiarlo por otro, y si que vendéis, chatarra, algunos tienen cinco o seis tractores, en el granero, que yo lo he visto en el almacén, y al final, si lo miras, que es chatarra, tú lo compras por 250 mil euros, y al año que viene, ya vale la mitad de precio, a los cinco años, se ha quedado desactualizado, las maquinarias, valen millonadas, para ya, porque tienen que eso, entonces, ¿cuántos billetes, joder, que mires en la cuenta, y vea cifra, vea cero, ¿cuánto está? Así, la mayoría está agobiados, que si no fuera por las ayudas de la PAC, también hablaremos de las ayudas de la PAC, que son unas ayudas, que debéis negaros a ellas, pero, no puedo hacerlo todo en un vídeo, y lo vamos a dejar aquí, ¿eh? Tengo cosas que hacer, y otro día, hablaremos más de todo esto, como habéis podido ver, ando con datos, ¿vale? y con datos seguiré hablando, sin invenciones, ni ningún rollo, y todo lo que no necesitéis aclaración, podéis, de buenas maneras, escribirlas aquí abajo, o preguntarle a vuestros mayores, a ver si, si yo en algo he mentido, o me he inventado, seguiremos con esto, como ya no habrá preámbulo, como en este vídeo, que ha habido que hacer, un preámbulo, de mi currículum vitae, pues, obite, pues, lo haremos ya más extenso al grano, y vamos a dar un repaso, por todo lo que considero, pero, como dice aquí, me dice el mozo este, que por lo menos dialoga, si estamos todos equivocados, sí, todos equivocados, muy bien, acláranos el camino, y entre otras cosas, o se deja rectificar lo escrito por Google, o, no tiene falta de ortografía, con lo cual, o bien lo rectifica, cuando le avisa a Google, o realmente es culto, porque acláranos, acentuado la A, si estamos todos equivocados, acláranos el camino, exactamente, para eso estoy, para eso me ha autodenominado el abre ojos, para aclarar el camino, solo hace falta que me hagáis caso, o por lo menos comprendéis, y por vuestra cuenta, yo sí sé cómo lo haría, si ya os sé, si, no puedo, no puedo seguir, porque tengo que acabar el vídeo, que tengo que hacer cosas, pero, ya os diré cómo hay que hacerlo, porque para eso tengo casi 70 años, para eso soy de campo, y para eso me doy cuenta, cómo compensarías, hace un estudio económico, de cómo compensarías la prohibición, de los herbicidas, sin encarecer el precio de los alimentos, ojo todas las cosas que dices, porque palabra por palabra, o renglón por renglón, es todo susceptible, de hacer un vídeo, fíjate lo que has dicho, fíjate lo que has dicho, cada renglón, es para hacer un vídeo completo, porque claro, si tú, que escribes con cultura, con moderación, con diálogo, fíjate tú, cuántas cosas estás aquí, y primero que ya veo, que se me va a esconder la cámara, y no sé dónde estoy, fíjate tú, si tienes todas estas dudas, y todas estas historias, fíjate tú, el ceporro, que va a su puta bola, y que, y, mira, yo, para acabar, solamente voy a decir esto, os han metido, metieron ya vuestros padres, y vosotros los de la segunda generación, habéis adquirido, lo que vuestros padres, han hecho de toda la vida, pero no es de toda la vida, no, esto es lo nuevo, no es la agricultura, tradicional, vosotros, estéis metidos, que os metieron vuestros padres, no a mala fe, que va, ellos querían mejorar su vida, claro, los, sabiendo cómo sois los de pueblo, que sois espontáneos, naturales, sin malicia concebida, o premeditada, o estéis metidos en un vórtice, del cual no podéis salir, estéis metidos en un vorágine, de que sois, no os ofendáis, pero la lengua española es muy rica, y yo toda no me la conozco, ojalá, ojalá, pero para eso soy de pueblo, para no puedo conocerlo todo, tampoco los urbanitas, estos progres, se saben todo, prácticamente nada, los más torpes, entonces yo lo que sí os puedo decir es, que estéis metidos en un vorágine, económico, de perras, que se reparten solo unos pocos, que sois, perdonad por la palabra, unas marionetas, unos títeres, hay una élite, que mete a unos saltimbakis, que son los que van a veros a vosotros, y os comen el tarro, y os habéis convertido, ya se lo comieron a vuestros padres, lamentablemente, y estéis metidos en un vórtice, de consumo, de venenos, de maquinaria, de motores ahora para echar el agua, de tuberías para regar, de no sé qué, de abonos, de venenos, y a esos les importa igual, tu tierra, tu naturaleza, le da igual tu salud, le da igual los bolsillos, el dinero que tú generes, para enriquecerse ellos, sobre todo, comprando y consumiendo, comprando y consumiendo, y echan unas migajas, echan unas migajas, que te llegan a ti, si has cumplido todos sus requisitos, porque como te salgas de ellos, ni un duro, luego también os han esclavizado, no sois nada ni nadie, sois lo que ellos quieren que seáis, no sois libres, sois, es esclavitud del siglo XXI total, hay muchas formas de esclavizar, pero que toquen la salud de todos, y el futuro de nuestros descendientes, han de pasar por mis huevos, han de pasar, pues ya está, lo dejamos aquí, porque esto no se queda aquí, cada renglón de todo lo que has dicho, con educación, y escribes muy bien, cosa muy rara, porque casi todo el mundo, que sobre todo que contestan esto, son, aparte de que son unos fantasmas, son incultos, faltas de ortografía, son, que se creen que saben más que nadie, y no tienen datos, pues, yo no es que crea que me sé, como tú, que te crees que sabes más que nadie, joder, yo soy viejo y tengo datos, y empecé con los bichos a los siete años, y a la agricultura también, yo me levantaba por la mañana, de noche me he llevado a mi padre, a recoger alfalfa, y luego me escribía, porque cuando ya cascaba el sol, cascaban las hojas y se caían, y al final te quedabas solo con la rama de la alfalfa, y había que coger el alfalfa, cuando estaba todavía con el rocío de la noche, para, y luego me daba un papel, llegaba a la escuela, en vez de entrar a las diez, entraba a la escuela a las once y media, o no iba, y al otro día, o por la tarde, y le vas con un papel, no he podido venir esta mañana, porque he tenido que ir a recoger al alfalfa, y el maestro lo guardaba, y no te decía nada, no es que, ¿entiendes? Entonces sí tengo datos, tengo datos, porque además me he fijado, cuando he ido al campo, cuando he ido al campo, luego de mayor ya, con la cámara de vídeo y tal, he ido a observar, pero no a observar al cahuetear, a ver si ha echado herbicidas el mengano, a ver si ha echado herbicidas el menfa, pues no ha echado herbicidas, pues vaya como tendrá los campos este año de hierba, no sé qué, yo no he ido a eso como hacéis vosotros, ¿entiendes? Como hacen también la gente de la ciudad, muchos, en esta comunidad no que es muy buena, aquí no he oído, jamás he oído hablar a un vecino de otro, pero dicen que la de al lado, y la otra, y la otra, bueno, para qué, como se llevan entre todos, pues aquí, yo iba al campo, no a el cahuetear, a ver si echaba fulano hierbas, a ver si echaba, a ver, a ver que pajaricos se mueven con la cámara preparada, en la ventanilla, venga a ver que pajaricos, ay, y luego han venido los alcarabanes, tal cual, y de repente ves que el alcarabán se pone mareando, se pone así, se pone eso, y luego ves a los cuatro o cinco días, las hierbas todas las que había en ese campo, amarillas, han echado herbicidas, han matado los alcarabanes, y en el campo no lo sabe, que hay que echar herbicidas, y si van a matar, no los alcarabanes, los animalitos del subsuelo, todas las pájaros que vivían, que estaban llegando entonces, las collalbas, todos los, ya empezaban a hacer nidos, las comujadas, todos, a tomar por culo, y eso yo lo he visto, y lo he vivido, y como lo he visto y lo he vivido, en el campo no, porque simplemente echa el herbicida y se va a casa, y que bien que he quitado la hierba sin picar, y sin labrar, hostias, que fácil ha sido esto, que bien les ha venido a los laboratorios, y a los políticos que se, que pillan, para que tú hagas eso, ellos ricos, tú jodido, has matado la naturaleza, has ensuciado las aguas del subsuelo, has matado la microfauna, que era un sustrato baratísimo, gratis, el mejor, ahora macho, te meten las semillas transgénicas, sí o sí, o las copas transgénicas, o no hay semillas, ya no existe ya, la semilla autóctona, que tú te podías guardar tus propias semillas, ibas a Tardienta, que tenías, había una seleccionadora, en el silo de Tardienta, alquilabas por las horas que fuera, te llevabas con el remolque, tus propias semillas, las seleccionabas, y las guardabas para sembrar para el año que viene, habéis caído en la trampa de las semillas, habéis caído en la trampa de los herbicidas, habéis caído en la trampa de los venenos, habéis caído en la trampa de que, de, 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 de todas las trampas que quieran, eso sí, como no caigáis en la trampa, con lo cual sois esclavos, no recibís dinero de la PAC. Una cosa sola que no utilicéis, que la puedes comprar si quieres guardar, también sería en conciencia, que la comprarás, la guardarás al almacén y no la echarás, cobreríais igual, porque supuestamente para ellos las habéis echado, por lo menos las has consumido, las has comprado, te las has gastado, pero de todo esto, tenemos mucho que hablar, yo espero que sin ofenderos, sin, 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 no os ofendáis, que no os ofendáis, simplemente estamos, igual que este hombre ha dialogado, con todo lo que yo digo, intento dialogar, que soy duro, pues hombre, si os han engañado, os están engañando, esclavizando, y vosotros estáis enfermando, de futuro y sin remedio ya, a toda la población, pues hombre, a las cosas hay que hablarlas, fuentes, duras y como son, con vesicos, no se va a ningún sitio, con mariconadas, tampoco, es muy fácil, ponerse una corbata, ir listo, y uno, porque lleve una camiseta, llamarlo progre, yo no soy pobre, pobre, punto, no soy progre, nunca lo he sido, y no me gustan los progres, así de claro, porque son gente, que reivindica cosas, sin datos, sin conocimiento, pero vosotros, tampoco tenéis conocimiento, ni datos, hasta luego amigos, ya nos veremos, gracias, 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 Gracias.